Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguardo. Estas son las noticias del día jueves 8 de febrero de 2018. Super jueves para la libra esterlina, super jueves en el Banco Finland, que en muy pocos minutos va a dar a conocer su anuncio de política monetaria. No se esperan cambios en las islas. La tasa de interés va a quedar, por supuesto, en el 0.5. El plan de compra de activos va a quedar también sin cambios. Pero el comunicado oficial firmado por el gobernador Mark Carney con su equipo de gente, con su buro de política monetaria, puede tener un tono un poco más agresivo, un poco más optimista de cara al futuro que en los últimos, con la cuestión de Brexit que lentamente se va, por un lado, dosificando, es decir, no va teniendo los efectos negativos que parecía tener en la economía británica. Hay que tener en cuenta que todavía falta más de un año para que se ponga en efecto el Brexit y que, por otro lado, puede tener alguna pista en cuanto a movimientos de tasa de interés, tal vez no para los próximos meses, pero sí para el año próximo. Todavía es muy prematura firmarlo, pero en cualquier caso, la libra esterlina que viene cayendo fuerte en las últimas semanas, hay que recordar que estuvo a punto de crear la zona de 1.46, 1.47, ahora se ubica por debajo de 1.39, tiene hoy bastante para ganar de acuerdo a lo que puede decir Carney y también por cómo se posiciona técnicamente el par libra esterlina dólar, por lo menos en el corto plazo. Las demás monedas con una pendiente negativa y favorable al dólar, un euro que cayó fuerte el día miércoles, un poco por méritos propios del dólar, un poco por datos que no favorecieron del todo a Europa, si bien macroeconómicamente bloques se ubican en buena posición en los últimos tiempos, y también el dólar canadiense que se acerca a la zona de 1.26, esas son las dos bajas más pronunciadas. El dólar australiano que siempre anticipa la caída de las demás monedas, bueno, la había sufrido ya mucho antes de la baja del dólar, perdón, del euro, de la libra del yen, se ubica cerca de 0.7775 un nivel de soporte que también puede llevarlo a rebotar en la sesión americana de hoy. Para tener en cuenta la baja importante de la onza de oro, 1.310 dólares para el mercado precioso, una onza que, en nuestra opinión, tiene mucho más para ganar en los próximos tiempos, pero que en estas últimas horas, en estos últimos días, está sufriendo los embates del dólar. Además, desde el superjueves del Banco Fingham, tenemos las peticiones semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos como dato principal, esto va a ser 8.30 del este, con lo cual puede haber algún tipo de movimiento en el dólar a esa hora y, por supuesto, la apertura del Wall Street, porque si bien no se observa el clima de incertidumbre que se vio el lunes y martes, todavía prematura afirman que esa crisis que sufrió la bolsa está terminada. Por ahora, lo que se ve es una recuperación de las acciones principales en Estados Unidos y también en las demás bolsas, pero todavía lejos de recuperar el esplendor que tuvieron hasta hace unos pocos días, no más de 10 o 15 días. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana de año.